Este circuito tiende a ser uno de los mejores circuitos de la provincia. Creo que lo vamos a lograr. La idea del autódromo de Concepción del Uruguay es que sea un autódromo de alcance, por lo menos con normas y el recorrido para que sea del MERCOSUR. La gente nos apoyó mucho, las familias nuestras, y orgulloso de que cada uno que viniera estuviera de acuerdo con nosotros que se estaba haciendo lo mejor que se podía hacer. Gracias por ver el video.